Música Mañana, como todos ustedes saben, se abre el plazo de escolarización para el próximo curso escolar que va a permanecer hasta el próximo día 10 de mayo. Y a partir de ahora los padres podrán elegir el colegio que quieran para sus hijos y es esta una decisión importante. Y lo que nosotros pretendemos es facilitarles esa elección, ese ejercicio de la libertad de elegir con el mayor grado de conocimiento posible. Este buscador de colegios va a ser sin duda el mejor instrumento que podemos poner al servicio de la sociedad madrileña para hacer absolutamente transparente nuestro sistema educativo, para que todos puedan conocer todos y cada uno de los datos y de las actividades y de los resultados de cada uno de esos centros y efectivamente todos los padres puedan conocer a la hora de tomar esa decisión con un grado de precisión, como han visto, extraordinario, todos los datos que necesitan para formar su opinión a la hora de tomar esa decisión. Esto significa que a partir de mañana, cuando empiece el proceso de escolarización, esta página que ya está operativa, dentro de nuestra dirección de www.madrid.org barra buscador de colegios, todos van a poder acceder a tener esos datos. Por lo tanto, insisto, máxima información, máxima transparencia y como consecuencia de ella, máxima capacidad de libertad de elegir efectiva para los padres. Y además de una manera ágil, fácil y sencilla para todos ellos, lo cual, sin duda alguna, es un enorme esfuerzo que pone de manifiesto cómo la Comunidad de Madrid sigue priorizando en estos momentos de ajustes económicos el gasto social, fundamentalmente, en sanidad, en educación y en servicios sociales.